En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com Alonso, catedral de farmacia y experta en nanomedicina. Hola María José, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Bienvenida a Querido Mundo. Encantada. Tú perteneces a una reconocida élite de científicos españoles. ¿Qué te llevó al mundo de la investigación? Bueno, pues lo cierto es que llegué a la investigación creo que de una manera casual, aunque motivada también por mi curiosidad acerca del mundo del medicamento, no solo de cómo actúan, sino cómo se fabrican, cómo se elaboran. Eso ya me llevó en cuarto de farmacia a hablar con el profesor Vilajato y preguntarle si podía ir al laboratorio a ver qué hacían allí, más que nada por la curiosidad de cómo se elaboraban los medicamentos. Él en aquel momento además era el responsable de la farmacia hospitalaria. No había todavía, se estaba empezando a establecer la farmacia hospitalaria en aquel momento y él era el jefe de servicio de la farmacia. Muchos de los medicamentos se hacían en mi departamento, para el hospital. Entonces yo tenía curiosidad por cómo se hacía. Fui a ver con él y le dije, ¿puedo ir a ver yo? Sí, claro, sí, sí, vienes y nos ayudas, nos eches una mano. Después de eso, en quinto curso, me dijo, bueno, si quieres hacer una tesina. Y yo, vale, muy bien. Yo quería estar en el laboratorio, me gustaba aquello. Pues muy bien. De aquella yo creía que quería ir a trabajar en la industria farmacéutica y, de hecho, él mismo me dio una carta de invitación para visitar antibióticos, porque yo soy de León. Entonces dije, bueno, en vacaciones, en verano, podría ir a visitar antibióticos y él me dijo, sí, sí, yo te mando una carta y a ver si te reciben y tal. Y estuve trabajando en antibióticos en León, bueno, trabajando, visitando y viendo lo que hacían durante un verano. Y a partir de ahí decidí hacer la tesina y después de hacer la tesina, pues la verdad es que no lo tenía claro, porque la financiación que había en aquel momento para la investigación era absolutamente marginal. Es decir, lavábamos tubos rotos. No había pipeta. Las muestras de orina, o sea, micropipetas como hay ahora, las muestras de orina, las pipeteábamos con la boca. Quiero decir, eran unas condiciones realmente lamentables. Investigábamos en nosotros mismos, nos tomábamos los medicamentos y tomábamos nuestras muestras de orina. ¿En serio? ¿Sí? Sí. Y entonces, pues bueno, como que yo me preguntaba, digo, ¿esto será la investigación? No lo tenía del todo claro. También me traía el entorno hospitalario, pero yo dije, bueno, lo que sí tenía claro es que yo tenía que sobrevivir. Es decir, yo no iba a volver a mi pueblo, a León, a Carrizo de la Ribera, porque qué iba a hacer allí. Que no tenías farmacia en la familia, no era el caso tradicional de que ibas a la farmacia. Ningún científico, ningún farmacéutico, no había, o sea, no tenía nada que hacer allí. Y lógicamente yo dije, bueno, yo me quedo en Santiago haciendo lo que sea o me busco trabajo en otro sitio. Tenías un magnífico expediente académico, supongo. Sí, sí, tenía muy buen expediente académico y por eso tenía esperanza de conseguir, me lo dijo el profesor Belajato, puedes conseguir una beca para hacer la tesis. Y entonces pedí la beca. Dicho sea de paso, si no hubiera tenido la beca no la habría hecho porque no podía sobrevivir, pero la tuve. Entonces, bueno, pasé ahí tres meses de penuria que me dediqué a vender apuntes, y luego ya en enero me dieron la beca. Entonces, a partir de ahí empecé la tesis y ya, bueno, pues complicado al principio porque, bueno, es toda una experiencia el inicio de la tesis, donde tú adquieres muchísimo protagonismo trabajando con una persona como el profesor Belajato, que desde el principio me dio toda la libertad del mundo, pero una libertad que yo de entrada no sabía utilizarla. ¿Por qué? ¿Y qué hago, no? Estás tan acostumbrado a que te digan lo que tienes que hacer. Pero eso a mí me vino maravillosamente, porque realmente me tuve que buscar la vida, le iba él con planteamientos y casi todo lo que le planteaba, pues me decía, pues bien, adelante. Y, bueno, pues así fueron pasando tres años que me llevó la tesis. Y cuando estaba terminando la tesis, yo ya me veía bastante en el mundo de la investigación. Y me preguntaba, ¿será esto que hago aquí en España investigación? Porque yo claramente era consciente de que el nivel de desarrollo del país era bajo, que el nivel de la investigación era mínimo. Y que, bueno, yo decía, ¿cómo será en otros países más desarrollados? Y, de pura casualidad, un día en el banco me encuentro un anuncio de becas de Caixa Galicia. Y entonces esas becas eran para Francia. Y dije yo, bueno, pues no está mal ir a Francia a ver lo que hacen allí. Entonces empecé a mirar en unos artículos científicos quién había en Francia, qué hacían. Y vi un campo que a mí me sedujo mucho, de que ya no se llamaba nanomedicina, pero se llamaba nanosistemas de liberación de fármacos, liposomas, se llamaba. Y allí estaba el número uno de Francia que trabajaba en liposomas. Y yo hablé con el profesor Vilajate. Y le dije, ah, este tema de trabajo me parece muy interesante, porque hablan de poder dirigir los fármacos. Y vectorizar. Vectorizarlos, de hecho usan la palabra vectorización, vectorizan los fármacos hacia las células diana. Dije, esto es muy interesante, estaría genial si me aceptasen. Él me hizo una carta de recomendación, me aceptaron, me dieron la beca y me fui a París. Se llamaba Patrick Kubré, ¿no? Sí, en realidad yo había pedido trabajar con Francis Pouzier, que era muy famoso. Que también trabajaba en esto. Era el jefe del departamento. Y cuando llegué allí no estaba, estaba ocupando un cargo en el Ministerio de Director General de Educación, creo que era de Educación Superior. Y la verdad es que la llegada fue bastante dura, porque... Desoladora, ¿no? Llegaste ahí y dices, pues no está, ¿qué hago? Aparte de que llegué allí, ahora lo pienso y dices, madre mía. Porque bueno, dentro de lo que cabe ya había tarjetas de crédito y eso sí, pero yo nunca la había usado. Y entonces llegué allí y lo primero que comprobé un 5 de enero todo nevado, lo primero que comprobé es que había hecho mal la reserva en la sitio universitaire, en una residencia. Y me decían que no, que yo no tenía sitio allí. Y lo que ahora parecería tan obvio para un chaval joven, diría, bueno, pues nada, me busco un hotel y ya me busco la vida. Para mí aquello era terrible. Hay que decir que cuando yo me fui a Francia, muy poca gente había ido a hacer un postdoc a un país extranjero. No, no, está claro, en aquella época no se hacían estas cosas, era muy excepcional. Y era muy excepcional y a mí me despidió el departamento como si fuera emigrada a una misión. Y todo eso hizo que, bueno, pues que la tensión era enorme. Entonces fue muy difícil al principio conseguir que Patrick Ubrer me quisiera dirigir y me quisiera dar un tema de trabajo. Y bueno, poco a poco fui ganándomelo y fui desarrollando mi actividad allí. Y claro, la diferencia en aquel momento, entre aquel laboratorio y el nuestro, era abismal. Hay que partir de la base de que no existía, o sea, fue en aquellos momentos cuando empezó la ley de la ciencia en España, pero no existía financiación para la investigación universitaria. Fue en aquel entonces cuando empezó a haber proyectos de investigación, convocatorias para proyectos de investigación. Entonces Francia era otra dimensión, era otro mundo. Explícanos un poquito esto de la vectorización de fármacos, o sea, se encapsulan en un vector, en un nanopartícula. En una nanopartícula. En una nanopartícula y se dirige directamente, digamos, al tejido donde se encuentra la célula que tú quieres tratar, ¿no? Sí. Y este nanovector, ¿qué es? ¿Es un hiposoma? ¿Qué tipo de...? Hay muchos tipos de nanovectores o nanopartículas, hay mucha terminología, nanotransportadores, les llamamos también. Hay muchos tipos que dependen, bueno, pues de los materiales que los constituyen y de la finalidad del propio vehículo. Sí. Entonces uno de ellos son los liposomas, otras son las nanopartículas elaboradas a base de biomateriales, nanocápsulas, hay múltiples denominaciones. Pero al final son nanovehículos, como bien dices, nanovehículos transportadores del fármaco a través de las barreras biológicas. Exactamente, o sea, traspasan las barreras biológicas. Exactamente. Y una vez que llegan al sitio y dejan el medicamento, se siente gran. Exactamente, es decir, que dirigen el fármaco hacia el órgano diana. Hay que partir de la base, que, bueno, eso no es sabido por todo el mundo, por supuesto que no, que los fármacos, cuando los administramos por una vía o por otra, no van al 100% al lugar de acción. Claro, prenderán muchas actividades. Se distribuyen por todo el organismo, a través del riego sanguíneo, y se distribuyen en mayor o menor medida en función de sus características. Unos van al hueso, otros se fijan en corazón, otros van aquí y allá. Esto quiere decir que no van a donde queremos que vayan. Esto en general no tiene mayor repercusión con que vaya suficiente cantidad de fármaco al órgano diana y en otros tejidos no cause daño. Cosa que ocurre para la mayoría de los fármacos. Pero hay fármacos para los que es muy importante que vayan mayoritariamente al tejido diana. El ejemplo más ilustrativo es el cáncer. Claro, cuando le dices a la gente que de la quimioterapia menos del 5%, en general menos del 2%, llega el tumor. Es terrible, ¿no? Del fármaco administrado, que todo se pierde por ahí y causando... Toxicidad. Claro, porque son citotóxicos, matan células, algunos de ellos, hay muchos tipos de tratamientos. Bueno, pues solo modificar de un 2 a un 20%, algo que hemos logrado nosotros, por ejemplo, ya es multiplicar por 10 la efectividad del fármaco. Y eso se consigue pues dirigiéndolo con estos nanovehículos. O sea, podéis enviar varios medicamentos, dirigir varios medicamentos combinados. Sí, 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 sí. Se pueden hacer terapias combinadas y nada, la partícula circula por sangre hasta que encuentra el tejido tumoral e incluso las células metastásicas. Nosotros hemos desarrollado vehículos que tienen apetencia por la linfa. Les llamamos linfotrópicos. Y entonces, en la linfa, bueno, pues conseguimos reducir las metástases. Eso es fantástico, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso sí que es fantástico. Bueno, después de experiencia, en la Universidad de París Sur, te da este hasta Estados Unidos. También te abosto al Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Que es todo un referente mundial, ¿no? Como institución, ahí compite con Harvard en lo máximo, ¿no? Ahora están aliados, de hecho. Sí, se han aliado ya, bueno. En el ámbito de la salud tienen una alianza muy fuerte, con lo cual se han convertido en el polo mundial de la investigación farmacéutica y biomédica, sí. Bueno, pues es que yo a veces cuando pienso acerca de mi trayectoria es que muchas cosas ocurrieron de manera absolutamente casual. Digamos que yo he aprovechado las oportunidades, pero también me han surgido, porque fue estando… Pero has sabido verlas, ¿sí? Eso sí. Porque hay gente que le hizo que no se entera. O sea, os deja pasar. Eso sí. Pero he tenido mucha fortuna, porque, por ejemplo, estando en Francia, me voy a un congreso, a un curso organizado en Grecia, un curso de la OTAN, financiado por la OTAN, que traía a conferenciantes, bueno, pues muy famosos. Y te ofrecían la oportunidad de una interacción, era en el Cabo Suñón, en la playa, de interaccionar con los conferenciantes, ¿no? Y yo, bueno, que de aquella era muy tímida, pero me podían más las ganas que la timidez. Y a mí que el hombre, Robert Langer, me había entusiasmado. Yo dije, yo quiero ir a tomar un café con Robert Langer. Y fui a tomar un café sin tener ni idea de inglés, porque yo nunca había estudiado inglés. Había estudiado pseudo-francés en el bachiller en mi pueblo y luego francés en Francia. Lo aprendí el francés en Francia. Y luego, claro, el inglés yo no lo sabía. Entonces, con mis cuatro palabras de inglés, creo que conseguí ganármelo. Y me dijo, oye, si tienes oportunidad de venir a Boston y quieres visitar el MIT, eres muy bienvenida. Y yo dije, pues ya está, mis vacaciones. Eso yo creo que fue en el mes de junio. Y dije, agosto, voy en agosto. Y ahí me presenté en agosto, me pasé tres semanas en el MIT. Yo no sabía que era tan importante el MIT. Fui porque me encantó este hombre. Y lo que hacía, lo que contaba. Yo decía, quiero ver un laboratorio americano. ¿Y qué sentiste cuando viste un laboratorio americano? Bueno, la verdad es que ya en el aeropuerto me dijeron, ah, que bien y tal. Y yo digo, vengo al MIT y, ah, ¿es usted de PhD? Sí, soy PhD, MIT, enhorabuena y tal. Y yo ya dije, anda, me dan enhorabuena aquí en el control del aeropuerto. Y cuando llegué al MIT. Fíjese que estabas haciendo el doctorado, teóricamente, ¿no? No, ya lo había hecho. Ah, ya lo habías hecho. Ya lo había hecho y ya tenía un año y medio de postdoc en Francia. O sea, yo ya tenía 30 años de aquella. Fantástico. Entonces, ah, sí, porque por el medio conseguí una plaza de profesora en la Universidad de Santiago. Ah, genial. Es decir, yo cuando estaba en Francia surgió una plaza de profesora aquí y me vine aquí. Me llamó el profesor Belajato y dice, hay una plaza libre, si quieres presentarte. No, lo dudé muchísimo porque yo me veía en plena formación fuera, pero me vine. Y, a ver, una plaza en Santiago, profesor universitario. Y entonces vine, conseguí la plaza, me hice profesora titular, conseguí la titularidad. Y yo sentía que necesitaba formarme más. Y después de aquella visita al MIT yo dije, no, yo quiero ir al MIT. Me puse de acuerdo con mis compañeros de departamento para que me diesen las clases y yo se las devolvía al volver. Pues muchísima docencia. Y pude ir al MIT un año y medio. Y cuando llegué, la primera vez cuando fui de visita, aquello me impactó enormemente. Y cuando fui para el año y medio, pues más. Estaba trabajando con una personalidad increíble que te dejaba libertad total. Aquello era una fábrica de ideas. Realmente, para mí, me cambió muchísimo la forma de investigar e incluso, diría, de impartir la docencia. El sistema americano es como mucho más abierto. De aquella hora, ahora, claro, estamos muy influenciados por ellos. Pero estoy hablando de hace 30 años. Y hace 30 años, aquí, éramos de riesgo muy bajo en nuestra investigación. Todo, estando seguros, era más desarrollo que investigación. Allí era todo posible, o sea, realmente, con una libertad para generar ideas, para discutir ideas, para llevarlas a cabo, que yo nunca había visto. Fue un cambio radical en mi vida. Y un cambio muy importante también, como decía antes, a la hora de comunicar. Porque los americanos son muy buenos comunicadores de la ciencia. Aquí seguíamos un poco acartanados, un poco embarados, un poco aprendiéndonos de memoria un texto. Y allí eran como mucho más espontáneos y más, no sé, me parecía que era muy distinto. Yo creo que me impregné bastante de aquella forma de hacer. Y fue lo que hizo que mi camino es la ciencia y esto es lo que hay. Langer trabajó mucho sobre la liberación inteligente de los fármacos, ¿no? Como que se puedan liberar en el tiempo, no todos de golpe. Esto se puede hacer, o sea, una vez tienes el producido fármaco en la célula que te interesa, puedes liberarse, no todo de golpe, sino poco a poco y programándose. Puedes programar la velocidad de liberación y decisión del fármaco en un órgano determinado. Pero Robert Langer, yo en realidad, cuando él me dijo, ¿en qué quieres trabajar? Hay ingeniería, hay tejidos, hay esto y lo otro. Yo, farmacéutica. Y eran ingenieros, por cierto, yo era la primera farmacéutica que pisaba su departamento. Y de hecho, los ingenieros me decían, ah, farmacéutica, ¿qué haces aquí? Luego llegaron más farmacéuticos. Pero a mí me gustaba el mundo del medicamento, él trabajaba en biomateriales, en ingeniería de tejidos, pero yo quería el mundo del medicamento. Y además, en aquel momento, estaban empezando los fármacos biológicos, los que no se sintetizan vía química, sino que se producen en células, en microorganismos, etcétera. Los que están ahora, bueno, pues realmente resolviendo tantos problemas. Yo dije, yo quiero trabajar con proteínas, quiero trabajar con fármacos biológicos o con antígenos. Y dijo, ah, pues muy bien, porque tenemos un proyecto aquí de la... Tengo que decir que él me admitió sin tema. El tema lo decidimos allí en su despacho. Lo cual, yo ahora lo piso y digo, wow. La verdad es que fue impresionante aquella reunión. Dijo, tenemos un proyecto con la Organización Mundial de la Salud para desarrollar vacunas de una única inyección, single dose vaccination. Dice, esto es muy importante porque las vacunas en general requieren, en la fase temprana, en los niños, en los bebés, varias dosis. Y esto es una razón por la que en los países, en vías de desarrollo, en economías emergentes, no quedan bien vacunados. Y, bueno, pues se contagian de enfermedades que se pueden prevenir perfectamente, como el tétanos, la hepatitis, la diphtheria. Dice, bueno, y todo es porque tantas inyecciones no tienen la infraestructura, utilizan jeringuillas contaminadas. Entonces, es muy importante que sea una única inyección. Entonces, se empieza a trabajar en la liberación controlada de antígenos. Bueno, ahora no vamos a volver a las vacunas, que es un tema tremendo interesante. Pero antes, en el 2006, bueno, volviste a España, me imagino, y ocupas el cargo de directora de investigación e innovación en la USC. Impulsando desde el mismo la creación del Campus Vida. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste este proyecto y cuáles son los objetivos de este campus y cuáles son? Porque supongo que se van a tener. Sí, esa fue una etapa también muy importante en mi vida. Siempre digo, ha habido unos cuantos hombres, cuatro, hombres muy importantes en mi vida. Y el primero fue mi padre, por supuesto. El segundo fue el profesor Vila Jato, el siguiente fue el profesor Robert Langer y el siguiente fue Senem Barro. Senem Barro yo le agradezco porque realmente yo jamás había pensado en dedicarme, dedicar mi tiempo a este tipo de gestión universitaria, a este tipo de política científica universitaria. Y él me convenció de que debía hacerlo. Yo no estaba... Él me llamó y me convenció. Esta que no me convenció, no paró. No estaba segura de mi capacidad, de mis cualidades para este cargo, pero él me llevó hacia ahí. Y la verdad es que aprendí mucho. Aprendí a conocer nuestra universidad, la pluralidad de criterios, de formas de pensar, tan distinto en diferentes ámbitos. Lo importante que era escuchar a los demás y entender su posición. Estuviste con él todo el rectorado de él, ¿no? Todos los años que eres con el rector. Bueno, no, él estuvo ocho, yo estuve cuatro. Actualmente estuve cuatro. Yo la segunda. En la segunda etapa, sí. Y bueno, tuvimos la suerte de coincidir con un periodo, ahora visto en perspectiva económicamente, muy interesante también. Fue cuando se creó el Ministerio de Ciencia e Innovación, que ahora hemos recuperado, con Cristina Garmenti al frente. Para los investigadores fue una etapa muy, muy bonita. La inversión en IMAX-D iba incrementándose año a año. A partir del 2010, cuando terminé yo, empezó a caer, pero en toda esa década iba creciendo. Entonces fue una época muy bonita en todos los sentidos. Muy sacrificada, tuve que prácticamente abandonar mi investigación y eso me dolía mucho. Le dedicaba los fines de semana, pero a la vez creo que fue muy interesante para mí. Entonces, el Ministerio de Ciencia e Innovación tuvo una iniciativa muy interesante, que era la de identificar diez campos de excelencia internacional en todo el territorio español. Entonces dijo, a ver, no se puede ser buenos en todos, necesitamos que identifiquéis en qué ámbitos sois más potentes, más llamativos, más intensos a nivel internacional, en donde tenéis más impacto. Fue un análisis interno que llevó bastante tiempo, que requirió mucho consenso en la universidad, pero claramente en un contexto amplio de las ciencias de la vida, parecía que efectivamente nuestros proyectos internacionales, nuestra visibilidad iba por ahí. Entonces se apostó por este ámbito investigador para solicitar una financiación especial al Ministerio de Ciencia e Innovación. No significaba que la universidad se centras en eso únicamente, sino que veíamos ahí un filón para explotar con ayuda del Ministerio. Nos presentamos, fue un éxito rotundo a nivel de investigación, que damos tres segundos, investigación en el Campus Vida, y fue gracias a nuestra apuesta por los centros de investigación multidisciplinares, los centros singulares de investigación, que al día de hoy están funcionando, yo tengo la suerte de estar en uno de ellos y están funcionando magníficamente. Entonces fue una etapa de un gran reconocimiento. Lamentablemente después se fue desvirtuando esta iniciativa. Todas las universidades querían tener campus de excelencia. Como consecuencia la financiación se fue reduciendo. No sé si existe al día de hoy. Sí que es cierto que la Junta le llevó un tiempo, pero acabó un poco cogiendo el guante de reconocer la excelencia y la importancia de estos centros de investigación, que ahora está financiando tímidamente, pero no nos vamos a quejar, dada la situación actual, tenemos el apoyo de la Junta y eso está bien. Hay una colaboración en ellos entre la investigación, evidentemente, pública de las universidades gallegas, pero también del sector sanitario y del sector empresarial también. Exactamente, sí, efectivamente. Aquí en concreto en Santiago, el IRIS, que es el centro ubicado físicamente, centro de investigación ubicado en el hospital, y el CIMUS, que es un centro de investigación en medicina molecular. Sí, donde trabajas tú, ¿no? Donde trabajo yo, pero yo también pertenezco al IRIS. Es decir, están completamente... Nosotros tenemos una ubicación ahí magnífica, una relación con el hospital estupenda, y creo que eso fue un gran acierto, porque el futuro, qué duda cabe, que está en aunar fuerzas en la investigación multidisciplinar y convergente. Otras universidades han seguido por ese camino, después de nosotros. No, no, me ha pasado una tarea impresionante. Bueno, en este momento, la comunidad científica mundial afronta un enorme reto, el evitar la propagación de los sarcoctos. Una de las soluciones posibles es encontrar una vacuna que fuese segura y efectiva. ¿Consideras tú que ese objetivo se puede alcanzar a corto plazo? Bueno, si el corto plazo le llamamos entre medio y un año, sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. A ver, también, siempre digo, los investigadores tenemos que tener un punto de optimismo, porque la investigación se basa... Sería un mito, porque normalmente las vacunas se tardan muchísimos años, entre 10 y 15 años en elaborarse, ¿no? Sí. Y alguna no se consigue nunca, como la del SIDA, por ejemplo. Bueno, se conseguirá. Donde tú, además, has también trabajado en un proyecto muy interesante. Estoy trabajando en la vacuna del SIDA, ¿se conseguirá? Bueno, pues dime, ¿tú crees que sí? Yo creo que sí, porque, sinceramente, llevo 30 años con mi grupo de investigación, más años todavía investigando, y yo nunca en mi vida vi un esfuerzo tan monumental como el que se está haciendo ahora. Esfuerzo económico y esfuerzo humano. Bueno, esto quiere decir que los investigadores están dejando la piel ahí, la industria está totalmente comprometida. Creo que se están haciendo bastante bien las cosas, se está viendo bastante transparencia, a pesar de los múltiples fake news que hay, pero entre la comunidad científica hay un grado de satisfacción importante en cuanto a la transparencia con la que se está realizando todo. Las agencias regulatorias están haciendo un trabajo, en mi opinión, muy bueno, brillante. Y, bueno, yo creo que con todos estos elementos, investigación pública, privada, apuesta de los gobiernos, no solo para ayudarnos a los académicos, sino, importantísimo, ayudar a la industria. Todos juntos, yo creo que se va a conseguir. De momento, esa mente está registrada una, que es la distra Maleya de Moscú, la Spuricinco, la rusa. ¿Qué causación te merece esta vacuna a ti? Bueno, a ver, la rusa es de la que menos sabemos y no me atrevo a opinar, sinceramente, porque para mí está en fase 3, por el número de personas que la han recibido. Bueno, pues parece que está en una tímida fase 3, pero, lamentablemente, en contra de lo que acabo de decir, el nivel de información del que disponemos con respecto a la vacuna rusa está muy lejos de lo deseable. Por lo tanto, bueno, yo veo a la cabeza hay varias empresas farmacéuticas, hay un número muy importante ya en fase 3, pero en total, bueno, pues hay más de 50, creo que leí antes de ayer, porque esto va cambiando día a día, en ensayos clínicos, y hay al menos 8 en fase 3, avanzada, y hay unas cuantas farmacéuticas potentes, industrias, que están ahí, como AstraZeneca, con la que el gobierno español llegó a un acuerdo, Pfizer, está apostando muy fuerte, Moderna, Sí, 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 yo Moderna la conozco bien, porque tengo allí a discípulos míos trabajando, y además Robert Langer es uno de los promotores. Ya lo sé, ya lo sé, entonces, Moderna les está yendo bien, lo que pasa que, bueno, a ver, estamos viendo el nivel de respuesta anticuerpos, el nivel de respuesta celular, que es muy importante para los virus, luego queda ver el nivel de cobertura, cuando la población se exponga al virus, si se infecta o no se infecta, porque ese es el problema con el SIDA, es decir, vacunas frente al SIDA que hayan llegado a desarrollo clínico, incluso fase 3, ha habido varias, no muchas, pero ha habido unas cuantas, y cuál ha sido el fracaso, que el nivel de cobertura no ha superado el 30%, ese va a ser el rey examen. Bueno, las vacunas tienen además otros problemas, a ver que se ha obtenido la vacuna, hay que producirla, y hay que producir esa vacuna a un nivel, a una escala inmensa, a miles de millones de... Si son dos, si son dos, pues... Billones y billones. Luego hay que distribuirlo, y las vacunas tienen que ir a temperatura baja, y no romper la cadena de frío, y luego ver también qué inmunidad produce en la gente, si puede ser celular o no, o sea que todo eso, es decir, con consideración de la vacuna, la solución a lo mejor no va a ser tan inmediata. No, aunque hay que decir que en este caso, tanto las industrias como el entorno académico, hemos trabajado de una forma muy distinta a la habitual, entonces, por ejemplo, las industrias desde marzo ya llevan creando nuevas instalaciones para la producción masiva, o sea, todo antes de tener el prototipo se ha programado, por ejemplo, nosotros en mi laboratorio, a la vez que íbamos diseñando las partículas, íbamos haciendo el escalado, el escalado preliminar, para estar seguros de que se podía fabricar a gran escala, la liofilización, para que se pudieran conservar todo, todo, todo a la par, todo a la par, no en pasos sucesivos, como hacemos habitualmente, sino de forma paralela. Es una forma de investigar muy distinta, que requiere mucha más financiación, pero dijimos, venga, vamos a por todas. Hay un tema que es curioso, y es que con la edad efectivamente el sistema inmune es menos eficiente, entonces, cabe la posibilidad de que una vacuna no funcione bien en la gente mayor, precisamente por esto, y te ha que poner más dosis. Sí, por eso los ensayos clínicos tienen que hacerlos en diferentes sectores de la población, pero ya los están haciendo con sectores, o sea, fundamentalmente, yo creo que están cogiendo de entrada gente entre 50 y 70, porque son los que también están sufriendo más la enfermedad, pero hay que hacerlo con diferentes segmentos de la población, es cierto. Bueno, la mayoría de las vacunas que usamos utilizan un virus cebilitado, inactivo, o componentes del mismo, que se pueden hacer en el laboratorio. Sin embargo, actualmente se están desarrollando vacunas basadas en tecnologías genéticas. A este último grupo pertenece la vacuna que estás tú trabajando. Bueno, explícanos cómo funciona esta vacuna, en qué consiste tu colaboración y en qué fase de desarrollo estáis. Pues encantada. La verdad es que es fácil. A ver, es cierto que las vacunas, cuando iniciaron, cuando se descubrieron, pues eran microorganismos, bacterias, microorganismos atenuados, y poco a poco se fue derivando hacia vacunas de tipo proteico, es decir, que se cogía una proteína del virus y a partir de ahí se desarrollaba la vacuna. En este caso, la proteína que se ha identificado como muy potente es la de las espículas del virus, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la mayoría de las vacunas se basan en esa proteína. Pero hay dos posibilidades. Hay la posibilidad de utilizar la propia proteína o de utilizar la maquinaria genética que en tu propio organismo va a producir esa proteína. Y eso es lo que hacemos nosotros. Trabajamos con el ARN mensajero que contiene la información para que cuando me la inyecten a mí, mi organismo empiece a fabricar esa proteína, que es el antígeno. Y entonces el sistema inmune reacciona. Es decir, que yo fabrico mi propia vacuna y mi propio organismo a través de la recepción del RNA o ARN en español mensajero que contiene toda la información para fabricarla. Bueno, yo utilizo en nuestro consorcio, que por cierto se dirige desde Barcelona el profesor Felipe García y es un consorcio en el que contamos con Mariano Esteban y con el asesoramiento de Luis San Juanes y quiero decir, con gente que sabe muchísimo porque yo, tengo que confesar, no sé, sé un poco de virus lo que aprendo de ellos. Exactamente. Hay inmunólogos, hay virólogos. Algo muy importante, ¿cómo seleccionamos el trocito de proteína que nosotros queríamos fabricar? Porque nuestro organismo no fabrica la proteína de la espícula entera, sino determinados trocitos. ¿Cómo lo identificamos? Con ayuda de la inteligencia artificial, algo que hacen en la Universidad de Barcelona y también en colaboración con la Pompeo Fabra. Es decir, que tenemos especialistas de todos los ámbitos porque aquí hace falta mucho conocimiento. Identificaron dos trozos de proteína que supuestamente nos van a dar lugar a una respuesta celular celular. Celular. También, sí. Y respuesta de IgG también. Entonces, a partir de ahí, en Bélgica, los colaboradores han fabricado el ARN que codifica esos trocitos de proteína. ¿Vale? El ARN ha llegado a mi laboratorio y yo he diseñado el vehículo capaz de transportar ese ARN mensajero a las células del sistema inmune. O sea, las nanopartículas o los nanovetores o como le queramos llamar. Exactamente. ¿Y de qué se has diseñado? No, yo. Mi laboratorio han estado ahí seis personas desde marzo trabajando fines de semana todo el tiempo sin vacaciones y nada. Hemos diseñado cientos de vehículos de los cuales hemos seleccionado hay diez que prometen bastante. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Pues estamos probando la formulación el vehículo con dos tipos de ARN que vamos a porque nuestra vacuna va a contener dos tipos de ARN y eso se distingue de otras y hemos hecho un ensayo muy preliminar los resultados pintan bien en particular en cuanto a respuesta celular estamos repitiéndolo el ensayo y yo creo que de aquí a uno o dos meses podemos decir con cierto nivel de seguridad ¿vale? Van bien los experimentos en animales podemos pasar a clínica. ¿Estás trabajando con animales? No, todavía no. Sí, sí, sí. ¿Qué animales utilizáis? En el laboratorio de Mariano Esteban ¿Qué animales utilizan? ¿Ratoncitos? Ratones, ratones, sí. Y ahí estamos ya estamos en colaboración con una empresa para su fabricación la empresa IPRA en Cataluña hará el desarrollo en caso de que corroboremos los resultados obtenidos en ratones. Tienes una competencia directa con Moderna que también utiliza esto Bueno, a ver a ver hay que ser modestos nosotros a ver si os negatáis esperamos no se trata de quien gane yo creo que aquí entre todos yo creo que va a haber primera generación de vacuna y segunda generación entre todos vamos a contribuir al conocimiento para que al final haya la mejor de las vacunas posibles son necesarias muchas para al final quedarnos con uno o dos pues fantástico ojalá consigáis con las mejores yo creo que sí Bueno, a falta de una vacuna efectiva otro gran remedio contra la pandemia del Código de UNB sería un medicamento ¿a tu oficio existe en este momento alguno que sea seguro y eficaz? Yo no tengo la capacidad para decidir eso pero lo único que puedo decir es que la Agencia Española del Medicamento ha publicado en el BOE bueno, gobierno a través de la Agencia de Evaluación de Medicamentos y Productos Sanitarios han publicado aquellos que se han admitido para su uso en el tratamiento y bueno hay muchos de todo tipo pero hace poco nos sorprendió la Organización Mundial de la Salud diciendo que el Remdesivir por ejemplo que la cloroquina que tanto recomiendo Trump que bueno que no es lo que se creía que iba a ser y que por el momento bueno pues hay que ser cautos parece que el énfasis está en los corticoides pero yo sinceramente creo que con esta nueva ola vamos a aprender mucho más y vamos a conseguir identificar un buen tratamiento que ojo puede ser que sea va a ser distinto en función del estadio de la enfermedad y de la patología global del paciente ¿no? porque una vez más medicina personalizada hay que ver en qué situación se encuentra cada paciente estamos trabajando con medicamentos ya existentes que ya están sí no hay ningún medicamento nuevo estamos cambiando sí pero lo que hay es que medicamentos que se utilizaban para el virus del ébola para la artritis reumatoide o por ejemplo farmamar la plidina bueno eso me parece es genial lo consideras prometedor es un anticancerígeno yo colaboré con farmamar para el desarrollo de un vehículo para la plidina yo creo que es un fármaco súper potente para el cáncer y aquí se está revelando como bastante potente para el virus el doctor en Juanes lo ha testado en su laboratorio y parece que los resultados prometen ya está en ensayos clínicos para esta indicación se está probando o sea que yo creo que va a haber también una amplia gama de medicamentos los corticoides mismamente están funcionando bastante bien sí en general pero como digo creo que los clínicos van a necesitar más información también lo están compartiendo todo yo creo que eso les ayuda mucho y va a haber poco a poco bueno pues en función de qué pacientes luego está la vía de administración que en mi opinión la vía nasal en la que nosotros somos muy expertos por cierto la vacuna la probamos por vía nasal y por vía intramuscular pero yo creo que por vía nasal la vía nasal tiene mucho futuro no sólo para la vacunación sino también para los tratamientos yo creo que fármacos que deberían administrarse por vía nasal y se potenciaría bastante su respuesta a nivel del árbol respiratorio a nivel de la propia cavidad nasal y del árbol respiratorio una vez más dependerá del estadio pero yo creo que existen posibilidades muchas posibilidades de mejora mira y este cóctel de trán del remisivir y el regenerón y todo esto tú crees que ha funcionado ha funcionado en muchos pacientes otra cosa es que debamos considerarlo parece que según la OMS no debemos considerarlo como el tratamiento es decir ha funcionado en algunos pacientes en muchos países pero en el estudio que ha llevado a cabo la OMS pues no se revela un estudio aleatorio no se revela como que sea el tratamiento de elección ya bueno como mujer científica que opinas de que el último premio Nobel de ciencias químicas fue otorgado a dos mujeres Emanuel Charpentier y Jennifer Tauta bueno cuando lo vi dije yo genial mujeres luego el tema el tema es apasionante yo no soy experta en el tema pero me parece que ha sido un hallazgo magnífico que va a revolucionar nuestra medicina y que va a tener muchísimas aplicaciones pero claro uno se acuerda automáticamente de Francisco Mójica que fue el que descubrió el que entendió a mi modo de ver insisto no soy experta en el tema del sistema inmune de las bacterias y es el origen de hecho hace dos o tres años la fundación BBVA que da unos premios muy prestigiosos le dio el premio si no recuerdo mal a estas mujeres compartido con Francisco Mójica que hubiese sido lo suyo quizás y entonces pues bueno yo ya sé que es muy difícil la asignación de los nobeles y si me imagino me imagino que será extremadamente complicada la decisión pero yo creo que parecía bastante lógica entonces bueno los españoles yo creo que en general los científicos españoles lamentamos que no haya sido así entonces ha sido pues agredulce o sea genial descubrimiento maravilloso dos mujeres me encanta porque ya va siendo hora de que las mujeres bueno este reconocimiento este reconocimiento de los nobeles que están tan copados por el género masculino pero claro queda esa penita que hubiera sido muy bonito y todo lo que podrían ser los tres perfectamente verdad bueno tu trayectoria profesional ha sido ampliamente reconocida no solamente en nuestro país en España sino también en extranjero con numerosos premios ¿de cuál de ellos te sientes más satisfecha? uff difícil bueno ese que llevas así como el corazón digas bueno este es el que estamos en el correo gallego del correo gallego bueno ese también me gustó ese también me gustó mucho me lo pasé genial bueno fue muy divertido y y la verdad es que la celebración fue memorable o sea la recordaré siempre pero a ver yo hay dos premios a los que les tengo mucho cariño uno es el Jaume primero porque es un magnífico premio es un magnífico premio sobre todo por el jurado creo que también muy pocas mujeres y en tecnologías me lo dieron por la modalidad de nuevas tecnologías y y fue también algo inesperado que me emocionó muchísimo pero tan emocionada estuve aquí con el premio con la madalla castelado esto vamos cuando me llamó el presidente feijón es que tú no eres gallega eres de león yo soy de león pero de callada adopción no te sientes más gallega que otra cosa es que ya no sé ni los años que llevo aquí más de 40 40 años sí claro y mi marido gallego mi hijo gallego lógicamente me emocioné muchísimo la verdad para mí represento muchísimo este reconocimiento y luego claro tienes otros que por ser mujer Josefa Wunenburger y este año me dieron otro de Women's Science de una sociedad científica los de la mujer de mí me gustan muchísimo me gustan muchísimo porque creo que hacen falta más premios para mujeres yo diría que me quedo con eso aunque hay otros que a nivel científico tienen mucha relevancia mismamente el formar parte de muchas o sea varias academias entre ellas la academia de Estados Unidos sí que poca gente formar parte de esa academia gente que no sea de allí ¿no? pocos tengo el premio de Concepción Arenal ahora está pasando también que también me gustó mucho ya bastantes años porque Concepción Arenal es un perfil que me encanta de mujer es difícil la elección bueno y en julio de este año ha recibido otro o sea que la medalla al mérito iba a finalizar iba a finalizar con este porque de este año claro también cuando me llamó el el ministro yo dije Dios mío es que hasta le dije dije yo es que yo no soy inmunóloga es que dice no no a ver no no es por el trabajo que estás haciendo y dije es que todavía no hemos probado la vacuna es que no esto es una presión enorme dice no 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 es por eso es por tu trayectoria en tecnologías orientadas al desarrollo de vacunas dice bueno queremos reconocer a los virólogos inmunólogos pero también queremos reconocer a la ingeniería a la tecnología a la farmacia que está detrás de todo esto y entonces pues bueno la verdad es que preciosísimo y dar muchísimo ánimo además como que vas en la buena dirección como que estás ahí haciendo cosas que la gente me hizo llorar no me extraña no me extraña Dios mío esto es mucho sí y me hizo llorar porque sinceramente hemos puesto tanta pasión en este proyecto tanto de nosotros sin vacaciones sin nada yo cuando vi la dimensión del problema yo dije chicos o sea tuve como una especie de no sé no podía dormir yo dije es que tenemos que hacer algo es que tenemos que hacer algo no puede ser no podemos quedarnos así y ha sido mucha presión pero también mucha tensión y mucha emoción todo junto cuando me dieron el premio pues sí muy bonito mira hay una cosa que ha conseguido la pandemia es visualizar a los científicos poneros cara saber que estáis ahí porque es que realmente espero que sí no sé si tanto como yo creo que sí yo creo que sí y valoraros sí valoraros mucho valoros ahora hay una campaña en la sexta de A3 Media sí que está pidiendo el 2% para la investigación lo veo difícil que nos lo den pero de verdad que está siendo muy duro conseguir financiación para los españoles es mucha pena no me lo imagino porque queremos trabajar solo queremos trabajar y no podemos trabajar yo ahora con la vacuna he estado vamos involucradísima 100% pero no sé lo que voy a hacer el año que viene la financiación es tan reducida tan reducida que es una pena de todas formas también tienes un componente vocacional está claro que es que os encanta o sea trabajáis porque os gusta no estáis pensando tampoco otra cosa evidentemente cuando pedimos el dinero no lo pedimos nunca para nosotros para el material para trabajar más para el material es que la investigación yo se lo digo a mis alumnos es que esto esto no es un trabajo esto es una pasión hay que vivirlo así yo sé que muchos trabajos se pueden vivir con pasión y que sacas mucho más de ellos y eres más feliz en definitiva porque te aportan tanto pero la investigación es todo creación es todo bueno frustraciones dedicaciones caer levantarte caer levantarte no habías conseguido todos estos reconocimientos si hubieses puesto mucho de ti en todo lo que has hecho está claro aunque es así bueno yo ya para terminar la pregunta ¿qué hago a todos los invitados? ¿qué es para ti la felicidad? ¡guau! diría yo el trabajo me hace feliz a ver la felicidad es muy difícil responder a esta pregunta de hecho yo creo que no sé las percepciones que podemos tener las personas sobre lo que es la felicidad se habla de la felicidad de momentos en tu vida de momentos de no exigir demasiado el más feliz es el que menos pide se han dicho muchas cosas sobre la felicidad y yo no me atrevo mucho a decir lo que es la felicidad para mí yo lo que sí me atrevo a decir es que me considero una persona feliz globalmente que la vida me ha dado mucho más de lo que nunca soñé y si tengo que relacionar con una palabra la palabra felicidad yo la relacionaría con el amor con las personas yo soy una persona que me defino como totalmente dependiente de otras personas no soy nada solitaria necesito mi familia necesito mis amigos allá donde voy lo paso fatal hasta que hago amigos entonces soy muy dependiente de las personas que me rodean para ser feliz para encontrarme bien por eso digo el amor y no sé luego yo creo que el amor entendido familia amistad en un sentido muy amplio es verdad que el amor otra gente te dice sí pero el amor también te da mucho dolor cuando lo pierdes cuando sí es verdad pero claro qué bonito es decir he podido disfrutar yo del amor de mis padres que no los tengo aquí pero ha sido tan bonito de los compañeros equipos de la gente que tienes alrededor que te ha robado un momento determinado luego eso que se dice de pedir poco yo creo que la felicidad tiene un punto de actitud hacia la vida es decir efectivamente hay gente que se amarga con muy poca cosa y hay gente que cualquier cosa le entusiasma eso contribuye a la felicidad creo yo y bueno pues yo tengo una tendencia a qué horror qué horror qué horror cuando no me sale algo pero al menos ya estoy chicas hay que probar con esto hay que hacerlo otro entonces eso lo hago en el trabajo y en mi vida personal creo que también soy un poco así me afecta mucho pero rápidamente levanto cabeza y esa actitud ante la vida y no pedir demasiado yo creo que es muy positiva luego la suerte porque a ver dice la suerte no existe la suerte realmente la encuentras cuando cuando estás preparado sí bueno pero hay gente que nace en determinados países en determinadas circunstancias con determinadas condiciones físicas que pueden ser felices igualmente por supuesto pero que hay veces que dices tengo buena salud económicamente estoy en un país desarrollado vivo bien o sea luego se junta todo con un poco con la armonía de tu vida no sé es difícil pero si tuviera que elegir una palabra que a mí me recuerde el término felicidad es amor personas pues muy bien pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros ha sido un placer hablar contigo encantada realmente he estado muy a gusto hola hoy visitamos una de las ciudades favoritas donde está invitada que es Nueva York y nos centraremos en el Lover Manhattan en el Bajo Manhattan el Lover Manhattan está situado en el extremo meridional de la isla en la confluencia de los ríos East y Hapson en la parte más antigua de la ciudad una zona de contrastes con altísimos rascacielos y viejas calles sinuosas y angostas es precisamente la estrechez de las calles y la preocupación por entramarizar el terreno lo que llevó a la construcción en Nueva Manhattan de rascacielos los cuales fueron posibles gracias a la creación de estructuras ligeras de acero a la invención del ascensor y a la naturaleza rocosa del suelo para evitar el efecto cañón es decir que la altura de los edificios dejase luz y aire a las estrechas calles se dictó en 1916 una normativa estableciendo dos criterios para su construcción el primero era que el alto de los rascacielos venía determinado por el ancho de la calle pero además a medida que se elevaba el edificio éste debía estrecharse mediante sucesivos retranqueos el segundo no establecía límites a la altura siempre que la construcción sólo ocupase una cuarta parte de la superficie del solar la norma del retranqueo será la utilizada en las primeras décadas del siglo XX dividiéndose los edificios en tres partes base torre y vértice un ejemplo de un escacielo es construido en lo más Manhattan siguiendo este criterio es el Manhattan Company situado en el número 40 de Wall Street conocido actualmente como Trump Building por ser Donald Trump su último propietario pero el criterio del retranqueo irá abandonándose cuando el estilo internacional caracterizado por ausencia de ornamentación aspecto visual de ligereza y uso de nuevos materiales como el vengón armado irrumpe en los años 50 en la ciudad de Nueva York estableciendo una corriente innovadora que aplicará a la delimitación de la altura de los edificios el segundo criterio el de ocupar sólo un cuarto de la superficie construible surgiendo de esta forma un nuevo concepto urbanístico el de espacios públicos de propiedad privada un ejemplo de este tipo de intervención en la zona del sur de Manhattan es el Chase Manhattan Plaza este edificio jugó un papel decisivo en el desarrollo de esta zona al ser la primera torre de oficinas con un amplio espacio público en el que se ubica el jardín hundido de Noguchi y el grupo escultórico los cuatro árboles de D. Biffet en esta línea otro ejemplo interesante es la torre HSBC que tiene en su gran plaza frontal de uso público la escultura el cubo rojo de Noguchi equilibrando el espacio la calle más conocida de Bajo Manhattan es sin duda Wall Street que toma su nombre de una emparizada que levantaron los holandeses para proteger su colonia de los posibles ataques de los nativos americanos y que los ingleses reemplazaron por un auténtico muro es una calle como todas las de la zona corta y estrecha flanqueada por rascacielos ocupados mayoritariamente por bancos y corporaciones en Wall Street se encuentra el edificio noclásico más importante de la ciudad el Federal Hall Nacional construido en el año 1842 con colunas dóricas en la escalinata del edificio existe una estatua de bronce de George Washington señalando el lugar en el que el primer presidente de Estados Unidos juró su cargo en el año 1789 en la esquina de Wall Street con Broad Street se encuentra la bolsa de Nueva York que es todo un referente y cuyas oscilaciones se reflejan en las principales bolsas del mundo el edificio que la alberga es una construcción de 1903 con una fachada neoclásica formada por un frontón y un atrio de seis columnas corintias Wall Street nace en el río East y finaliza su recorrido en la avenida Broadway frente a la conferencia de ambas calles se encuentra una de las iglesias más famosas de la ciudad la trilla de Cher un templo anglicano de estilo neogótico construido en el año 1846 y que hasta el 1875 fue el edificio más alto de Manhattan gracias a su torre de 80 metros de altura en su interior destaca un hermoso vitral y son muy interesantes sus puertas de bronce inspiradas en las famosas puertas del paraíso de Giverti la iglesia posee un pequeño cementerio ajardinado que la rodea y que contiene los restos de norquinos ilustres como Fulton el inventor del barco de vapor muy cerca de ella se encuentra el famoso toro de Wall Street una escultura en bronce de Arturo de Módica uno de los puntos más visitados de la ciudad gracias por su atención y hasta el próximo programa